Bueno, dentro del ámbito del transporte, algo que va evolucionando tiene que ver con el software que se va utilizando en cada empresa. Vamos a hablar con Martín, que bueno, vos como titular de Digital Express, nos vas a comentar un poquito la importancia de una empresa al momento de poder manejar digitalmente su flota. Sí, primero, buenas tardes y muchas gracias. Nosotros hace 18 años que estamos haciendo software para transporte, hemos crecido con el mismo sector. Hacemos todas las soluciones de trazabilidad de cargas, viajes, logística, bueno, todos los servicios que fueron incorporando cada una de las empresas en lo largo de estos años. ¿Cuál es la importancia de una empresa de transporte poder utilizar un software? Bueno, primero que nada es el control y saber con qué se cuenta y qué es lo que uno está manejando. Permitir darle más información a los clientes. Hoy en día la diferencia ya no la hace lo nuevo que es el camión solamente, sino la calidad de la información y la calidad del servicio que uno brinda. Porque no estamos hablando de la información solamente para aquellos transportistas que quieren manejar su flota, sino también para el tercero que utiliza la flota y que quiere información de dónde está la mercadería, el chasing time. O sea, hoy muchas empresas están teniendo lugares logísticos, hasta en su momento era hasta por un tema de huelgas. Hoy por suerte se ha cambiado en los últimos años, no ha habido problemas sindicales, pero todo esto la gente lo prepara, ¿no? Correcto. En los últimos años, de hecho, los minoristas no trabajan con el stock. El stock son las empresas de transporte y de logística, ¿no? Y bueno, todo eso requiere una administración, un control, se terceriza en fleteros, controlar qué se le envió a los fleteros, liquidarles esos viajes. Bueno, todo eso requiere un proceso de control que es lo que nosotros solucionamos en más de 400 instalaciones que tenemos hechas. ¿Hablamos de transporte terrestre solamente? No, nosotros tenemos soluciones para marítimas también, para ferrocarriles, tenemos un ferrocarril en Chile, marítimas en Uruguay, Paraguay, en Argentina. Salvo transporte aéreo, hemos incursionado un poquito en cada uno. Bueno, especializado en transporte. Bueno, y decirle a la gente que esto lo puede comprar o puede tener directamente lo que se usa normalmente, que es un alquiler, un pago por el servicio mensual. Sí, exactamente. Ahora se está poniendo en moda lo que se llama el SAS, Software as a Service. Nosotros ya hace más de 10 años que inventamos el alquiler, no tan moderno el nombre, porque no teníamos nombre moderno para ponerle, pero es lo mismo, el mismo concepto. Hay que aclarar a la gente que esto le, y sobre todo los transportistas lo tienen muy claro, que viene a ser como los leases, sin opción a la compra, pero el alquiler lo que hace es que va directamente a gasto y esto lo puede imputar y a la empresa le termina saliendo gratis. Sí, con una ventaja además, que el software requiere actualización siempre, porque la tecnología cambia. Entonces, para no tener que comprar uno nuevo, esa responsabilidad pasa en nuestras manos. Nosotros le damos un servicio, le damos una atención, si tiene alguna duda, un problema, no sabe cómo usarlo, nos llama y le damos mesa de ayuda o soporte, y además no tiene que actualizarlo, no solo lo actualizamos y lo instalamos, ¿no? Es como el tema de mantenimiento también, ¿no? Cualquier problema que tienen... Exactamente, es exactamente igual, con cualquier problema que tienen se pueden contactar. ¿Cómo viene la exposición? Bien, hoy un poquito más de gente, un poquito más concurrida, así que vamos a ver. ¿Faltaba un día más? Faltaba un día más, faltaba un día más. Por lo que dicen, sábado y domingo tendría que haber sido, no sábado solo. Pero bueno, vamos a ver, 15 días después es la respuesta en realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, la gente, ¿alguna página web para que se comunique? Sí, digital-medio-express.com.ar, si no nos buscan los buscadores como software para transporte y aparecemos como primer resultado, somos pocos los que podemos hacer esto, que nos especializamos solamente en transporte, así que cualquier necesidad y gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Gracias.